bueno en estos momentos vamos a alzar vuelo espero que les guste este pequeño vídeo que vamos a compartir gracias por estar pendiente en el canal del youtuber salvadoreño y también de el pata de chucho te saluda jason galvez este es un vuelo que comienza desde acá desde el aeropuerto internacional monseñor anulfo romero y galdámez en el salvador escuchen el ruido de las turbinas y aquí vamos le podemos observar las playas del litoral salvadoreño las diferentes plantaciones acá estamos cerca de las playas de la costa del sol amigos para que tengan una idea así que este no es un drone es un vuelo y es así como nos marchitamos hacia los ángeles california miren ahí están algunas plantaciones las costas salvadoreñas muy hermosas que los invito a que vengan a el salvador a disfrutar de sus hermosas playas no tenemos nada que envidiarle a otros países pero sí amigos es algo espectacular poder compartir estas experiencias acá tenemos las playas vamos a entrar 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 imágenes algunos se preguntarán qué pasa cuando toca alguna nube pero si estamos acá compartiéndoles estas imágenes ya el avión va a tomar ya tomo un nuevo giro dentro de un par de minutos vamos posiblemente a observar tierra todavía salvadora mientras tanto solo vamos a ver playa vamos a esperar un par de minutitos para ahí están ya comencé a ver parte miren ya lo lograron ver y miren el solo que vemos prácticamente reflejado miren no puedo definir qué lugares que estoy observando pero sí todavía son parte de las costas de las playas de El Salvador ah, es el Puerto de la Libertad miren ahí se debe miren aquí está el Puerto de la Libertad para que vean qué rápido acá, en esta parte de acá está la playa El Tunco por este lado de aquí así que imagínense qué rápido podemos observar muchos lugares imagínense en un momento dado en menos de 6 minutos de de vuelo desde La Paz estamos allá al departamento de La Libertad vamos a llegar hasta más de 10 minutos vamos a ver si podemos lamentablemente creo que no va a ser posible visualizar más porque hay bastantes nubes como ustedes lo pueden apreciar pero para hacerles manco salir de El Salvador creo que en menos de 5 minutos se va a poder hacer el país es totalmente pequeño y quería compartirles esta experiencia única algunas veces si se mueve es hay unas pequeñas turbulencias miren las nubes aquí estamos volando sobrevolando sobre las nubes de El Salvador es algo muy bonito y hay que aprender a valorar los privilegios que algunos tenemos estamos agradecidos enormemente a muchos salvadoreños que nos apoyan a través de el canal ya sea de Pate Chucho o de El Youtubero Salvador como les repito lamentablemente está bien brumoso pero si las nubes son un momento dado bastante curiosas cuando ya vayamos por México ya se van a dar cuenta que las nubes no son así por eso es que lo estoy registrando para que algunos puedan decir si o si no estamos en lo cierto con respecto a las nubes ya lo que podemos visualizar allá al fondo es Guatemala y tal vez territorialmente no se lo puedo decir así pero El Salvador es tan pequeño que podemos decir que fácilmente en menos de 10 minutos podemos salir del espacio aéreo así que ya el resto del viaje va a ser así amigos no va a tener mayor cosa mientras tanto quería compartirles como es el interior de un avión miren aquí vamos desde la parte de para la iluminación el aire acondicionado acá hay entretenimiento acá están los controles acá está una mesa el tablero la verdad el espacio como vamos en clase económica es bien estrecho como pueden ver son 3 y 3 las filas que hay pero es parte de las cosas que quiero compartirles en esta experiencia más tarde van a repartir audífonos los audífonos son conectados a un costado pero de allí hay revistas aquí están las revistas aquí llevamos nuestra huellera nuestro cosuco para que tengan una idea de como amamos nuestro país les saluda Jason Galvez esperamos que te haya gustado este video con esas imágenes nos despedimos y nos vemos en el próximo video reportaje hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!